Se va Horacio, se va Cuando el bravo Corderito atacó a la capital El bolo cogió su puesto y se preparó a pelear Y cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón Dijeron toda la gente, triunfó la revolución Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Cuando la gente de Asua vio a Casimiro caer Le llevaron la noticia al general Luis Pertier Y al recibir la noticia el general contestó Sábese todo el que pueda porque ya Horacio cayó Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Cuando el bravo Corderito atacó a la capital El moro cogió su puesto y se preparó a pelear Y cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón Dijeron toda la gente, triunfó la revolución Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Se va Horacio, se va, se va el general Luis Ya tiene la batuta Alejandro y Toril Gracias.